El pastor de la iglesia El pastor de la iglesia Considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión Cristo Jesús Cuando a mi me preguntan A ver señor Calderón usted tiene apóstol Si señor yo tengo un apóstol El apóstol de mi fe El apóstol de mi profesión Pero no solamente Es apóstol de mi fe O sea es en el apóstol en el que yo creo Sino que también es apóstol y pontífice Es decir Que la iglesia tiene A un apóstol Que a la vez es Pontífice Y se le llama El apóstol y pontífice De nuestra profesión Cosa que no puede decirse de Pedro Aunque Pedro Era apóstol Señalado Entre los doce El apóstol Pedro No es El apóstol de nuestra profesión O de nuestra fe Es decir No estamos para creer en Pedro O ejercer fe en Pedro Tampoco el apóstol de nuestra fe Es Juan Tampoco el apóstol de nuestra fe Es Jacobo El apóstol de nuestra fe O el enviado De nuestra fe Que a la vez es sumo sacerdote Es Cristo Jesús Mira Aunque los doce apóstoles Fueron Apóstoles O enviados de Jesucristo No fueron nunca Sacerdotes Pedro Jacobo Juan Ni siquiera Pablo El otro apóstol Que después llamó el Señor En el camino a Damasco Ninguno de ellos fue Aunque fueron apóstoles No fueron Pontífices Y tampoco Son apóstoles De nuestra fe Es decir Que nosotros No profesamos fe En Pedro En Pablo En Juan Sino en Jesucristo El enviado De Dios Ahora bien No hay doce apóstoles De Dios Ni trece Si quieres contar a Pablo Y si quieres contar a Bernabé Catorce No hay Catorce Tomemos el número catorce Pues No hay catorce apóstoles De Dios Porque esos catorce Que te mencioné No son enviados de Dios Ellos fueron Enviados de Jesucristo Entonces estamos hablando De un apostolado aquí De un enviado superior De un enviado Que es Digno de ejercer fe Sobre él Y es lo que te está diciendo El texto Por tanto hermanos santos Participantes De la vocación celestial Esto quiere decir Eres parte del Del cuerpo Llamado iglesia No eres hijo de Dios Considerad Al apóstol Y pontífice De nuestra profesión Cuando hablamos De un enviado Estamos hablando De presencia corporal Jesucristo fue Enviado Él vino A la tierra Nació de una virgen Fue enviado Por el padre Y dio su vida En la cruz del calvario Cuando él da su vida No solamente entonces Fue un enviado Sino que Pasa a ser Sumo sacerdote Del momento que muere Y traspasa los cielos Dijo el apóstol Pablo No llevando sangre ajena Sino su propia sangre Dice que Expió los pecados De todos nosotros Jesucristo Y Se sentó a la diestra De la majestad En las alturas Y la función Sacerdotal De Jesucristo No ha cesado Sino que dice que Vive Viviendo siempre Para interceder Por nosotros Quien es el que Condenara Cristo es el que murió Quien también Resucitó Quien además Está a la diestra Del padre El cual también Intercede Por nosotros Entonces Estamos hablando De que el apóstol De nuestra fe Es Jesucristo Esto te lo explico Porque Me enviaron Un video Donde Un pastor De aquí De Mexicali La iglesia De la luz Del mundo Está preguntándoles Sobre su fe A los candidatos Al bautismo Quiero que Escuches ahora Como Los hace Les hace Unas preguntas Y la cuarta Pregunta Tiene que ver Con si creen En el apóstol Porque ellos Hermanos La fe De la iglesia De la luz Del mundo No cree Solamente En Jesucristo Como suficiente Salvador Sino que Ellos tienen Dos Personajes En los cuales Deben de creer Un apóstol Vivo Dicen ellos Y luego Te dicen algo Muy grave Se lo dicen A ellos A los candidatos Que si no creen En ese apóstol Vivo No pueden creer En Cristo Imagínate Escucha el video Y ahorita Empiezan los comentarios A ver Vamos a cambiar La cámara Y es Así Vamos a ver Dice la cuarta Pregunta Así en el nombre Del Señor ¿Creen ustedes Que la autoridad Que Dios Ha puesto En su iglesia Para gobernarla Y dirigirla En esta restauración Sea por elección Divina? Gloria al Señor Bendito sea El nombre del Señor Cristo dijo Nadie viene Al Padre Si no es Por mí Y nadie Va a Cristo Si no es Por el apóstol Y el Señor Si no es Por el que Tiene la autoridad Decía La alabanza Que donaba Hace un momento Mi hermano Cuando me hablaron De Cristo Que es necesario Un apóstol Para la salvación Es necesario No es necesario Es indispensable Si yo no creo En el que Dios Ha enviado De nada me sirve Hermanos Un bautismo De nada me sirve Si yo no creo En el que tiene La autoridad El que a vosotros Recibe A mí me recibe Dijo Cristo Esta es la bendición De la que son Partícipes Partícipes Mis hermanos Que han creído En el que Dios Ha enviado Bueno ahí tenemos A un pastor De la luz del mundo Aquí en Mexicali Haciéndoles Profesar Porque la palabra Hacer profesión Es confesar Con tu boca Y creerlo Es lo que dijo Si confesar Es con tu boca Y creer Es en tu corazón Pero se está hablando De Jesucristo No se está hablando De que creas En un apóstol Y mucho menos Se está hablando En las escrituras De que si no crees En un apóstol No puedes acercarte A Cristo Este evangelio Que está predicando Esta persona Es un evangelio Maldito El mismo Se echa La maldición Porque es Es maldito El predicador Y es maldito El mensaje Maldito El que Enseñare Otro evangelio Dijo el apóstol Pablo En Hebreos 1.8 Si algún Ángel del cielo O nosotros Predicaremos Otro evangelio Sea Maldito Fíjate bien Que la luz del mundo Está predicando Otro evangelio No es suficiente No es posible Que la gente Se acerque A Cristo La gente No puede Acercarse A Cristo Sino a través De un apóstol Vivo Es lo que Le están diciendo Y luego Le están diciendo Están citándole San Juan 14.6 Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie viene Al padre Si no es Por mí Y luego Le añade Su idea El predicador Y nadie Va a Cristo Sino a través De su apóstol Bueno Yo fui a buscar Juan 14.6 Y no dice Que necesites Al apóstol Fíjate hermano Que Uno de los textos Tajantes Hay varios textos Tajantes En la Biblia Así Declaraciones Terminantes No te dejan Lugar a duda Es Y la primera De ellas Es San Juan 14.6 Palabras de Cristo Juan 14.6 Dice así Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie Viene Al padre Si no es Por mí Las versiones Nuevas dicen Nadie viene Al padre Si no es A través De mí Es decir El único camino Al padre Es Jesucristo Tienes que creer En Cristo Aceptarlo Creer en que sentido Bueno Creer que vino A la tierra En carne Porque dice Que todo aquel Espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Es venido en carne No es de Dios Ese es el espíritu Del anticristo Es decir Tienes que creer Que Jesucristo Se hizo hombre Vino en carne Aquel verbo Fue hecho carne Dice la Biblia Y habitó Entre nosotros No puedes creer Que era un ángel Haciéndose pasar Por hombre No puedes creer Que era una fábula Eso de que tenía hambre Y que estaba sujeto A las condiciones No, no puedes creer eso Tienes que creer Que era hombre Que vino en carne Aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del Unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Entonces es tajante La declaración Nadie viene al Padre Si no es por mí Pero luego ellos Quieren decirte Que tú no puedes Ir a Cristo ahora Sino que necesitas Otro eslabón Humano Que es Un apóstol Fíjate bien Ahora Que sean apóstoles Es muy discutible Ese es otro tema Pero yo quiero decirte Que ni siquiera Los apóstoles De la Biblia Se presentaron Como mediadores Entre los hombres Y Cristo Mira Ahí te va un torito Para ti hermano Que me estás escuchando Jesucristo dijo Nadie viene al Padre Si no es por mí Entonces toda persona Puede ir al Padre A través de Jesucristo Como pastor A través de la fe Y eso es el Énfasis que yo quiero hacer Y quiero explicarte Que el apóstol De nuestra fe O de nuestra profesión Y no solo apóstol Sino sumo pontífice Es Cristo Jesús No es un apóstol De los doce Es decir El apóstol De nuestra fe En el cual Tenemos que creer Es Pedro Pablo O aquel Nunca los apóstoles De la Biblia Se presentaron Diciendo Crean en mí Aquella cita Tan usada De la luz del mundo El que a vosotros Recibe A mí recibe Por supuesto Que la gente Que no conoce La Biblia Cuando Un miembro De la luz Del mundo Va y le dice Miren lo que dice Aquí señora El que a vosotros Recibe A mí recibe Y el que a mí Recibe Recibe Al que me envió Dice Por eso tienes Que recibir A Nazón Que ahorita Está en el bote Pero que tiene Lo tienes que Tienes que creer En él Ahora Noten Las chapuzas En primer lugar Esa frase No se la dijeron Solamente A los apóstoles A los doce Se las dijeron A los setenta Se las dijeron A un niño Y se refería El señor A la forma Corporal Literal Era una Un asunto Literal Porque él Andaba caminando En cuerpo En persona Aquí en la tierra Iba a visitar A las diferentes ciudades De Israel Quiero que entiendas Esto que te estoy Explicando Porque Jesucristo No fue a todo el mundo A predicar En cuerpo Dice que él Dice que él Vino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y entonces Andaba de ciudad De ciudad En aldea En aldea Pero antes De que él Llegara A una ciudad O una aldea Escogió a doce Apóstoles Para enviarlos Delante de él Pero ojo No solo a doce También después Se envió Otros setenta Y les dijo Lo mismo El que a ustedes Oye A mí oye Y el que a vosotros A ustedes Desecha A mí me desecha Y el que a mí Me desecha Desecha El que me envió Se los dijo También a los setenta Entonces Pero a qué Se está refiriendo Con esa frase Dice La Biblia Léelo bien Juan 10 Mateo 10 40 Y todo donde aparece La frase Dice Que los envió A predicar A las ciudades A donde él Había de llegar No se está Refiriendo A la predicación Del mundo No se está Refiriendo A la gran comisión El que a vosotros Recibe A mí recibe No se está Refiriendo A la gran comisión Se está refiriendo Al evento De predicación Corporal Donde Cristo Dijo Vayan A Bethsaida Corazín Vayan A las aldeas Y la ciudad Que no Los Recibiere Sacudanse El polvo De sus zapatos Es como decir Y si lo reciben Prácticamente Me están Recibiendo A mí Lo único Que quiere decir Les doy Autoridad Es como Si yo le dijera Al pastor Enoc Que está Viendo el video Pastor Enoc Te envío A mi hijo Gamaliel Junior No te lo envío Como salvador Porque yo no soy Dios para darle Salvación a nadie Te lo envío Como un predicador Te va a visitar Allí Al estado De Toluca Y ponemos Una fecha Pero si yo envío A mi hijo Estamos hablando De presencia Corporal Pon atención Y mi hijo Hace el viaje No lleva Alforja Para el camino No lleva Oro No lleva Plata No lleva Dos túnicas Y ya Llega cansado Allá A la Iglesia Del pastor Enoc Y el pastor Enoc Lo ignora Lo hace menos No lo recibe Como predicador Como habíamos quedado Literalmente Al desechar A mi hijo Pues me está Desechando a mí Al no recibir A mi hijo Gamaliel Pues no me está Recibiendo A mí Entonces ¿A qué voy yo? Si ya despreció A mi enviado Pero es algo Corporal Cuando se habla De la fe Por favor Entiende Que ya no necesitas O Cristo No se refería Vayan por Todo el mundo Y el que Ustedes Los recibe Me recibe A mí No Esa frase La dijo En la predicación Corporal Porque quiero Decirte esto Los apóstoles Nunca Se presentaron Como que Debían creer En ellos Para poder Creer en Cristo Porque Para recibir A Cristo No se necesita A nadie Físico Recibes A Cristo O crees Más bien En Cristo Por medio De la fe Quiero que hagas La diferencia Entre recibir A una persona De forma Corporal Como Es la frase Tan cacareada De la luz Del mundo El que a vosotros Recibe A mí Recibe Era Un planteamiento Corporal A ver Si está sujeta A la salvación A recibir A individuos De carne Y hueso O de carne Y sangre Cristo ya se fue Imagínate tú El que recibe A Pedro Recibe A Cristo Si señor Y cuando yo me muera No pues que reciban A Juan Si señor Y cuando se muera Juanito No pues entonces Que reciban A Jacobo Para ser salvos No 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 Estaba hablando De preparar El camino En las ciudades Y punto Se acabó No hay más Pero Nunca La expresión Es El que Crea En ustedes Crea En mí Mira Es lo que Te estoy Haciendo Ver La La diferencia Entre la palabra El que a vosotros Recibe A mí Recibe Que se lo dijeron Hasta a un niño No se trataba De ejercer fe En Pedro Como apóstolo En Pablo O ejercer fe En los enviados No dice El que en ustedes Cree Creerá en mí Si lo dice Cristo Pero de su propia Persona Mira como dijo El señor Muy diferente De recibir A creer Que son dos Contextos Distintos Pero los Engañadores De la luz Del mundo Usan estos Textos Para querer Meterte Entre los ojos A un Supuesto Enviado Indispensable Para la salvación Escúchalo De nuevo Y te paso El siguiente Texto Mira como Engañan Estas personas A los Candidatos Al bautismo Porque ahí Les están Preguntando Sobre lo que Deben de creer Para bautizarse Y para ser Salvos Dice la cuarta Pregunta Si en el nombre Del señor Que dios Ha puesto En su Iglesia Para gobernarla Y dirigirla En esta Restauración Sea por Elección Divina Gloria Al señor Bendito Sea el Nombre Del señor Cristo Dijo Nadie Viene Al padre Si no Es por Mí Y Nadie Va A cristo Si no Es por El apóstol Del señor Si no Es por El que Tiene La Autoridad Decía La alabanza Que entonaba Es un Momento Mi hermano Cuando me Hablaron De cristo Que es Necesario Un apóstol Para la Salvación Es necesario No es Necesario Es Indispensable Si yo No creo En el que Dios Ha enviado De nada Me sirve Hermanos Un bautismo De nada Me sirve Si yo No creo En el que Tiene la Autoridad El que A vosotros Recibe A mí Me recibe Dijo Cristo Esta es La bendición De la que Son Partícipes Mis hermanos Que han Creído En el que Dios Ha enviado Bueno Para explicarles Le están Diciendo a los Candidatos A bautizarse Que si Creen En la Elección Divina Es decir Traducido Creen Ustedes Que Dios Le habló A Eusebio En 1926 Creen Ustedes Que El segundo Apóstol Enviado De Dios Para Vuestra Salvación Fue Samuel Que se Murió Y creen Ustedes Que ahorita Nazón El que Está En el Bote Y ese Es un Añadido Fresco Porque en el Tiempo del Vido No estaba En el Bote Creen Ustedes Que el Que está En el Bote Es Indispensable Para su Salvación Y ellas Dicen Si Si Amén Y luego Dice Él Jesucristo Dijo Nadie Viene al Padre Si no Es Por Mí Pero Nadie Va a Cristo Si no Es Jesucristo Mismo Dijo Crean En el Que Él Ha Enviado Mira Juan 629 Esta es La obra De Dios Que crean En el Que Él Ha Enviado Se Refería A Cristo Por Supuesto Es El Enviado De Dios Nos Nosotros No Estamos Para Poner Fe En Los 12 Apóstoles De La Biblia Mucho Menos En Los Autonombrados De Hoy Porque El Apóstol De Nuestra Profesión Te lo Acabo De Leer Hebreos 3 1 Es Jesucristo Mira Como Dice Juan 12 44 Estas Son Palabras De Cristo Juan 12 44 Pon Mucha Atención Mira Que Hermoso Está Aquí La Declaración Del Señor Mas Jesús Clamó Y Dijo El Que Cree En Mí No Cree En Mí Sino En El Que Me Envió Y El Que Me Ve Ve Al Que Me Envió Yo La Luz He Venido Al Mundo Para Que Todo Aquel Que Cree En Mí No Permanezca En Tinieblas Claro Está Hablando Del Que Me Envió Dios Lo Había Enviado Pero El Único Apóstol En El Cual Debemos De Creer O Ejercer Fe El Apóstol De Nuestra Fe El Apóstol De Nuestra Profesión Es Cristo Jesucristo Dice El Que Cree En Mí No Cree En Mí Sino En El Que Me En Yo Pregunto Alguno De Los Apóstoles Pedro Juan Dijo El Que Cree En Mí Como Apóstol Cree En Jesús Definitivamente No Existe Ese Planteamiento Ni Jesucristo Dijo Crean En Ellos Para Que Puedan Creer En Mí Ni Tampoco Los Apóstoles Dijeron Crean En Nosotros Como Enviados De Dios Si No No Pueden Creer En Cristo Porque Somos Los Mediadores Esas Son Invenciones Usando Textos Sacados De Contexto Entonces Te estoy Explicando Lo Que Es El Apóstol Y Pontífice De Nuestra Profesión Ya Te Dije Que Ni Pedro Ni Juan Aunque Son Apóstoles No Son Ellos Apóstoles De Nuestra Fe Aunque Pedro Pablo Juan Fueron Apóstoles No Son Apóstoles De Nuestra Fe Y Mucho Menos Pontífices Porque Nunca Ofrecieron Sangre Nunca Entraron A Ningún Santuario Apóstoles Si Fueron Enviados De Jesucristo Para Predicar Pero El Apóstol En El Cual Hay Que Ejercer Fe Y Eso Lo Tiene Que Hacer Directamente La Persona Te Estaba Diciendo Yo Del Problema Corporal Jesucristo Fue Enviado De Dios Anduvo Por Tres Años Y Medio Predicando Aquí Cuando Inició Su Ministerio Después Da Su Vida Resucita Al Tercer Día Y Asciende A Los Cielos Y Esa Es Nuestra Fe Creer En Eso El Evangelio Planteado En La Biblia Nunca Nunca Incluye Ejercer Fe En Un Enviado De Jesucristo Sino Ejercer Fe En Jesucristo Mismo El Evangelio Que Está Predicando La Luz Del Mundo Es Una Vil Mentira Mire Yo Sé Que Usted Ya Lo Sabe Pero Se Lo Voy A Volver A Repetir Hermano Que Al Cabo Usted Se Goza Con La Escritura Primera De Corintios 15 Vamos A Puntualizar Cuál Es El Evangelio Que Debemos De Creer Y Por Qué El Enviado De Nuestra Fe No Puede Ser Pedro No Puede Ser Pablo Mucho Menos Nazón O Su Papi Que Ya Está El Polvo O El Abuelo Simple Sencillamente Porque La Salvación No Puede Estar Supeditada O Encajonada En La Existencia Temporal De Un Predicador Por Qué Porque Entonces Tendría Que Estar Vivo Pedro Juan Para Poder Recibir A Cristo Y Curiosamente Es lo que Enseña La Luz Del Mundo Que Tú No Puedes Ser Salvo Si No Hay Un Apóstol Vivo Mira Volvemos A Repasar El Que A Vosotros Recibe A Mí Recibe No Dicen El Que Creen Vosotros Creen Mí No 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 Ya Estaba Hablando De Recibirlos Física Mente Número Dos Aparte De Que No Dice El El Que Creen Ustedes Creen Mí Y Es Lo Que Les Está Diciendo Aquí Este Engañador A Los Pobres Que Se Van A Bautizar Ahí A Las Señoras Que Tienen Que Creer En Los Joaquines Y Que Si No Creen En Los Joaquines No Pueden Creer En Cristo Si Yo Tomo Literalmente Las Palabras El Que A Vosotros Recibe A Mí Recibe En Primer Lugar Eso No Se Lo Dijeron A Los Joaquines Eso Se Lo Dijeron A Los Doce Y Luego A Los Setenta Pero Nunca Usó El Verbo El Señor El Que En Vosotros Cree Porque Aunque Eran Apóstoles No Son Apóstoles De Nuestra Fe Porque Al Morirse Ellos Entonces El Planteamiento Es Tan Ridículo Como Decir Así Yo Creo En Pedro Pedro Yo Creo En Ti Ah Bueno Ya Creí En Ti Pedro Y Por Cuanto He Creído En Ti Puedo Creer En Cristo Verdad Si Porque Yo Soy Su Enviado Ah Bueno Entonces Como Ya Creo En Ti Pedro Pues Ya Puedo Creer En Cristo Pero Cuando Te Mueras Como Le Vamos Hacer Pedro No Pues Ahí Crean En Juan Yo Me Muero Y Como Somos Doce Mediadores Bueno Ya Se Murió Pedro Hermanos Bueno Pero No Hay Problema Podemos Llegar A Cristo Porque Queda Juanito Juanito Creo En Ti Si Creo En Ti Creo Que Eres El Enviado De Dios Ah Bueno Te Felicito Hijo Mío Si Crees En Mi Ya Puedes Creer En Cristo Pero Último Que Muere Es Juan En La Isla De Patmos Bueno No Se Sabe Si Murió Ahí Pues Pero Fue El Último Apóstol Según La Historia Y La Tradición Que Que Quedó Con Vida Y Déjame Cambiar De Poner El Cargador Aquí Y Si La Salvación Estuviera Encajonada En Recibir A Un Hombre Que Ya sabes Tú Que Era Recibirlo En Las Ciudades No No Recibirlo En La Fe Pues Entonces Por eso Dicen Los Pobres De La Luz Del Mundo Que No Hubo Salvación Hasta 1926 Imagínate Desde La Muerte Del Último Apóstol No Había La Sangre De Cristo No Operaba Aunque Jesucristo Ya había Penetrado En Los Cielos Aquí Hay Una Pregunta Jesucristo Habiendo Hecho La Purgación De Nuestros Pecados Se Sentó A La Diestra De La Majestad En Las Alturas Y Dice Que Vive Desde Entonces Para Interceder Por Nosotros Bueno Pero En Cuanto Se Murió Juan El Ministerio Intercesor De Cristo Pues Yo No Sé Qué Pasaría Se Suspendió Porque Como Ya No Estaba Juanito En La Tierra Ya No Podía Nadie Recibir A Todo esto Que Te Estoy Planteando Es Demasiado Ridículo Estoy Haciendo Ejercicios Mentales De Cosas Que No Están En La Biblia Pero Que La Luz Del Mundo Enseña Que Sin Un Apóstol Vivo No Hay Salvación Que Si En Un Apóstol Vivo Imagínate Tú Pues Volvemos Al A Lo Ridículo Del Planteamiento En El Año Digamos En El Año 100 De Nuestra Hecho La Purgación De Nuestros Pecados Ejerciendo Su Ministerio Sacerdotal Porque Él es Sacerdote Para Siempre Según El Orden De Melquisedec Ah Pero Se Murió Juan Lo Siento Mucho Señor Jesucristo Está Sentado A La Diestra Del Padre Pero Ya No Puedes Interceder Por Nadie Ni Salvar A Nadie Porque Juanito Se Murió Hasta Que Nazca Eusebio Joaquín El Mexicanito Allá Ahora Si te Permito Que Empieces A Seguir Intercediendo Y Salvando Gente Porque Ya Nació Eusebio Joaquín En Guadalajara Bueno Estoy Haciendo Un Esfuerzo Por No Carcajearme Pero Ningún Apóstol Ni Siquiera Los Apóstoles De La Biblia Pudieron Pudieran Sostener La Obra Salvífica Del Cordero De Dios Y Esa Lo Que Vamos Son Apóstoles Si No No Son Apóstoles Fueron Apóstoles Pero Se Murieron Por Eso El Que Si Es Apóstol Y Pontífice Actualmente De Nuestra Fe Es Jesucristo Porque La Fe Ya Trasciende Ciudades Trasciende Generaciones Trasciende Siglos Todo Aquel Que En El Creyere No Será Avergonzado Nunca Se Dijo Todo Aquel Que Creyere En El Apóstol Podrá Creer En Cristo Entendamos Pues Que Estas Personas De La Luz Del Mundo Están Creyendo Una Mentira Los Apóstoles En La Biblia Se Presentan Como Reos De Pecado Como Ellos Mismos Siendo Teniendo La Necesidad De Un Salvador El Apóstol Pablo Dice Por Ejemplo En Hebreos 3 Lo Vuelvo A Leer Por Tanto Hermanos Santos Participantes De La Vocación Celestial Considerar Al Apóstol Y Pontífice De Nuestra Fe Cristo Jesús Pero Fíjate Como Dice De Nuestra Porque El mismo Apóstol Pablo Necesitó De Un Salvador Y Cuando Mientras Él Vivió La Gente Se Salvaba Pero No Por Él Se Salvaba Por El Intercesor Por El Apóstol De La Fe Por El Sumo Pontífice Que Perdonaba Los Pecados Por La Fe En Su Nombre Y El Apóstol Pablo Entra Entre Los Salvados Pedro Entra Entre Los Salvados Juan Necesita Un Mediador Jacobo Necesita Un Mediador No Son Mediadores Ellos Necesitan De Un Mediador Entonces Que Son Pastor Son Predicadores Entonces Vemos Vemos Ahí La Doctrina Maldita Ah Pastor Así de Grave Perdóname Pero Todo aquel Que Predicare Un Evangelio Diferente Sea Maldito Primera De Corintios 15 El Evangelio No Es Creer En Algún Apóstol Para Luego Poder Creer En Cristo A Través De Él El Evangelio Es Creer En El Que Dios Ha Enviado Pues Si Pero Es Cristo No Era Pedro Ni Pablo No Era Ni Juan Este Es El Evangelio Toma Nota Del Evangelio Primera De Corintios 15 Además Os Declaro Dice Pablo El Evangelio Que Os He Predicado El Cual También Recibisteis En El Cual También Perseveráis Por El Cual Asimismo Si Retenéis La Palabra Que Os He Predicado Sois Salvos Si No Creísteis En Vano No Dice Si Creísteis En Mí Porque Sin Mí Pues No Puedes Creer En Cristo No Es El Mensaje Que Yo Traigo Porque Primeramente Os He Enseñado Lo Que Asimismo Recibi Que Cristo Fue Muerto Este Es El Evangelio Cristo Fue Muerto Por Nuestros Pecados Conforme A las Escrituras Número Dos Fue Sepultado Número Tres Resucitó Al Tercer Día Conforme Las Escrituras Número Cuatro Apareció A Cefas Y A los Doce Después Apareció A más De Quinientos Hermanos Etcétera Ese Es El Evangelio En El Cuál Debemos De Predicar Es Muy Curioso Que La Luz Del Mundo Te Ponga El Requisito De Creer En Un Supuesto Enviado Y Te Diga Que No Puedes Ir A Cristo Si No Crees En Nazón Bueno Yo En Este Video Te He Presentado Al Enviado De Nuestra Profesión Apóstol Y Sumo Pontífice O Sumo Sacerdote Que Sigue En Funciones Fíjate Otra Gran Contradicción También Dicen Que Nazón Es Mediador Entre Dios Y Los Hombres Algunos Predicadores De Ellos Dicen Que Es Mediador Entre Dios Y Los Hombres Y Otros Dicen Que Es Mediador Entre Dios Entre Los Hombres Y Cristo Pero Lo Más Curioso Es Que Jesucristo Está Intercediendo Por Nosotros Cristo Es El Que Murió Por Eso Tiene El Derecho ¿No? Quien Condenará A los Escogidos De Dios Cristo Es El Que Murió Quien Asimismo Resucitó Y El Que Está A Diestra Del Padre El Cual Intercede Por Nosotros Si Aquí Nazón Intercede Por Ti Estás Frito Porque Para Que va Nazón Interceder Por Ti Si Cristo Ya Está Intercediendo Por Ti ¿Cuál De Las Dos Intercesiones Es La Buena La De Nazón A La Diestra De La Majestad En Las Alturas Por Último Quiero Mencionarte Que Si Hay Un Texto Mira Toda Persona A Través De La Fe Todo Que El Que En El Creyere No Será Avergonzado Yo Pongo La Roca El Que En Ella Creyere No Será Avergonzado La Fe Trasciende Barreras Culturales Trasciende Predicadores Jesucristo Ya No Está En De Forma Corporal Pero Nos Dejó El Espíritu Santo Dijo No Dejaré Huérfanos Enviaré Al Consolador Y Cuando Él Viniera Redarguirá El Mundo De Pecado De Justicia Y De Juicio De Pecado Por Cuanto No Creen En Mí De Justicia Por Cuanto El Príncipe Mundo De Juzgado Y Ahí Te Explica No Entonces Cualquier Persona Puede Creer En Cristo Cuando Escuche El Mensaje Y Cuando El Espíritu Santo Trabaje Porque La Gente De La Luz Del Mundo Dice No No Un Apóstol Vivo No La Letra Muerta Perdóname Pero Cuando La Biblia Dice La Letra Mata Se Está Refiriendo A Al Decálogo De La Ley A La Data De La Ley Comparándola Con La Con La Gracia Derramada Por Jesucristo No No Refiere A Que Este El Libro Muerto Al Contrario Las Palabras Que Dios Ha Hablado Son Espíritu Y Son Vida Pero Es El Predicador Movido Por El Espíritu Santo El Consolador Que Se Quedó Aquí Entre Nosotros Y El Espíritu Santo Trabajando En El Pecador Redargullendo Lo De Pecado Es El Contacto Que Tiene Para Creer En Cristo Entonces La Fe No Está Sujeta A Recibir A Un Hombre Mucho Menos Creer En Él Y Te Estaba Hablando De De Que El Señor Jesucristo Dice Así Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Sea Levantado Escucha Bien La Frase Para Que Todo Aquel Que Crea En Él Toda Persona Se Puede Acercar Toda Persona Puede Ejercer Fe En Jesucristo Cuando Felipe Para El Carro De Leunuco Porque Vieron Llegaron A cierta Agua Y Le Dice Aquí Hay Agua Que Impide Que Yo Sea Bautizado Felipe Le Contesta Si Puedes Creer Si Crees De Todo Corazón Bien Puedes Y Luego Leunuco Contesta Creo Que Jesucristo Es El Hijo De Dios No Dijo Creo En El Apóstol Creo Creo Que Tú Eres Apóstol Para Empezar Felipe No Era Apóstol Pero Le Estaba Predicando De Cristo Porque La Persona Se Salva Al Ejercer Fe En El Enviado De Dios Que Es Cristo No En El Predicador Entonces Cuando Dice Creo Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Y Dijo Aquel Entonces Mandó Para Mandó Bautizar Lo Bautizó Descendieron Al agua Y Lo Bautizó Porque Estaba Ejerciendo Profesión De Fe En El Enviado De Dios Ahí Nos Dice La Pregunta De Felipe Para Leunuco ¿Crees En Pedro Como Enviado De Dios? ¿Crees En Mí Como Enviado De Pedro? No Señores El Apóstol De Nuestra Fe No Es Pedro No Es Pablo Mucho Menos Nazón El Apóstol De Nuestra Fe Es Cristo Jesús Finalizo Diciéndote O Explicándote El Fenómeno De Las Señoras Hombres Y Mujeres Que Hacen Un Escándalo Cuando Pasa Este Hombre En La Pasarela Yo Personalmente Que Nunca He Creído Que Un Hombre Te Salva Se Me Hace Raro Mirar El Escándalo Que Le Hacen Que Le Hacían A Samuel Y Que Hasta Hace Poco Le Hacían A Nazón Ahorita No Se Lo Pueden Hacer Porque Está Encerrado Por 26 Delitos De Tipo sexual Pero Nosotros Decimos ¿Por qué Tanto Escándalo ¿Por qué Tanto Lloro ¿Por qué Tiemblan Las Mujeres ¿Por qué Los hombres Extienden Su Mano Cuando Va Pasando Por La Pasarela Claro Que Pedro Nunca Anduvo En Pasarelas Aunque Esos Si Eran Apóstoles De Cristo Nunca Anduvieron Con Es Con Esas Faramayas Con Esos Zainetes Poniendo Se Sillas Así Para Sentarse Porque Soy El Enviado Todas Esas Payasadas Las Inventaron Los Joaquines Pero La Biblia No Las Vas A Ver No Las Vas A Encontrar Pero La Pregunta Es ¿Por Por Qué Tanto Escándalo Cuando Ven A Este Hombre En La Pasarela Bueno Es Que Tú No Lo Entiendes Y Yo No Lo Entendía Porque Nosotros No Estamos Enseñados A Ejercer Fe En Un Hombre Sino A Ejercer Fe En El Apóstol Y Pontífice De Nuestra Fe Cristo Jesús Él Es El Salvador No Hay Otro Y Con Él Si Nos Conmovemos A Él Le Cantamos Le Lloramos Alzamos Nuestras Manos Al Que Está Sentado En El Toro Y Al Cordero Sea La Alabanza La Honra La Gloria El Poder Eso Si Lo Creemos Eso Si Lo Profesamos Eso Si Lo Confesamos Entonces Cuando Vemos A Este Hombre En La Pasarela Y El Escándalo Que Hacen Dicen Pues ¿Qué Algunos Dicen Están Tontos Porque Se Enojan ¿No? Se Desespera Uno De Ver La El Fanatismo Y La Manera Tan Servil De Recibir A Un Hombre De Carne Y Sangre Pecador Como Cualquier Otro Pero Yo Te Voy A Decir Lo Que Les Está Pasando A Ellos En La Mente Agarran Una Persona Que No Sabe De La Biblia Y Lo Convencen Pasarela Es El Único Contacto Que Tienen Para Llegar A Cristo Que Si No Creen En Ese Hombre No Pueden Si Quiera Acercarse A Cristo Que El Que No Tiene A Ese Hombre Está Solo En El Mundo No Puede Llegarse A La Divinidad Entonces ¿Qué Es Lo Recibe Recibe Al Que Me Envió Usando Ese Texto Que No Significa No Es Para El Área De La Fe Señores Entonces Dicen Ellos Como Es El Enviado De Dios Y El Que No Recibe A Él Pues No Puede Recibir A Cristo Y El Que No Recibe A Cristo No Recibe A Dios Pues Entonces Voy a Tienen Que Recibir Al Joaquín Pero Ellos Los Convencieron Les Lavaron El Coco Usando Esos Textos Mal Planteados Y Ese Es El Problema Ya Cuando Aceptaron Eso Mira Si Tú Estuvieras En Un Rancho Allá En Michoacán En Un Rancho Allá Dentro De La Selva La Sierra Y Le Preguntas A La A La Persona Y Al Al Presidente Municipal Señor Presidente Tengo Que Viajar A la Ciudad De México No Hay Avión Aquí No Señor Aquí No Baja Ningún Avión El Único Medio De Transporte Es Un Camión Que Llega Los Jueves A Las Diez De La Mañana Y Se Va A Las Once Súbase Porque No Hay Otro Medio Cuando Tú Oyes Que Ese Camión Destartalado Por Destartalado Que Este Es el Único Medio De Transporte Para Llegar A La Ciudad De México Te Aseguro Que El Jueves A Las Diez De La Mañana Vas A Estar Con Tu Maleta Allí Para Subirte En Ese Camión Aunque Esté Destartalado Y Echando Humo Porque Porque Es el Único Medio No Hay Otro Ah Bueno Convence Tú A la Gente Usando Textos Que El Joaquín Es Apóstol Que Es Un Tema Aparte Habría Que Demostrar Eso Y Convence Que Si No Lo Recibes A Él No Recibes A Cristo Que Si No Crees En Él No Crees En Cristo Que Si No Lo Recibes A Él Como Apóstol No Vas A Ser Salvo Pues Por Eso Ves A Ese Hombre Por Destartalado Que Esté Caminando En La Pasarela La Gente Dicen No Pues Él De ahí Viene El Fervor Del Convencimiento De La De La Suplantación Que Hacen Poniéndose Como Mediadores Convénzanme A mí Que Nació Joaquín Es El Único Medio Para Yo Tener A Cristo Hasta Yo Voy A Estar Ahí En La Pasarela El Enviado Pues Si Es Como Cuando Hitler Convenció A Toda Alemania A Través De Un Intenso Trabajo De Propaganda Y No Vayas A Pensar Que Los Alemanes Eran Tontos Y Los Historiadores Se Admiran Como La Nación Más Desarrollada De Su Época La Alemania Del Tercer Reich Bueno Poquito Antes Porque Lo Bautizaron Así Hasta Que Subió Hitler Al Poder Esta Gente Tan Preparada Una De Las Naciones Más Educadas Sobre La Faz De La Tierra Reyeron En Hitler Como El Salvador Al Lado De Que Cambiaron Conceptos Y Mataron Judíos Y Porque Hitler Era El Salvador Hitler Lo Era Todo Para Ellos Pusieron Sus Ojos En Ese Hombre Por Eso dice La Biblia Tú Camina Puesto Los Ojos En El Autor Y Consumador De La Salvación Cristo Jesús Pero No Juzgues A Esa Gente De Tontos No No Son Tontos Los Han Engañado Fíjate Que Toda Persona Que Crea Que Ejerza Fe En Jesús Se Salva Por La Fe Pero Sabías Tú Que Si Hay Un Texto Que Dice Que Solo Por Jesús Puedes Llegar Al Padre Juan 14 6 Pero Si Hay Un Texto Que Dice Que Hay Que Hay Una Barrera Un Impedimento Para Llegar A Jesús Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Pero También Hay Un Impedimento Para Ir A Jesús Y Te Voy A Dar La Cita Juan 6 44 Finalizo El Video Y Mañana Seguimos Con El Tema Porque Te Voy A Hablar De La Profesión De Fe Esta Profesión De Fe En El Apóstol De Nuestra Fe Apóstol Y Pontífice Está En Romanos Capítulo 10 Que Si Confesares Con Tu Boca Al Señor Jesús Y Creyes En Tu Corazón Que Dios Le 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 Será Salvo Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Más Con La Boca Se Hace Confesión Para Salvación Porque La Escritura Dice Todo Aquel Que En Él Creyere No Será Avergonzado Nunca Se Pone Un Apóstol En Medio Pero Mira El Impedimento Que Hay Para Llegar A Cristo Juan 6 44 Esto Está Interesante Juan 6 44 Dice Primero Jesucristo Dijo En Juan 14 6 Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Pero Ahora Dice Ninguno Puede Venir A Mí Si El Padre Que Me Envió No Le Trajere ¿Sabes Que Está Diciendo Ahí Si Fueran Los Apóstoles Los Únicos Medios Para Llegar A Cristo Ahí Dijera Nadie Ninguno Puede Venir A Mí Si No Lo Trae Un Apóstol O Ninguno Puede Venir A Mí Si Alguno De Estos Doce Hace Su Ejercicio De Mediación Porque Si No Creen En Ellos No Van A Poder Creder En Mí Si Es Cierto Que Hay Una Barrera Para Venir A Cristo Ninguno Puede Venir A Mí Si El Padre Que Me Envió No Le Trajere Y Yo La Resucitaré En El Día Postrero Mañana Te A La Divinidad Está En La Divinidad Misma Nadie Puede Ir Al Padre Sino A Través De Jesús El Hijo De Dios Pero También Nadie Puede Venir A Jesús El Hijo De Dios Si El Padre No Actúa No Entra Ningún Apóstol No Entra Ningún Humano Y También El Que Redargulle De Pecado Es El Santo Espíritu De Dios Es Es Que El Acceso A La Divinidad Está En Manos De La Divinidad Misma El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Aclarando Que No Soy Partidario Yo Del Dogma Trinitario Tal Y Como Lo Presenta La Iglesia Católica Pero Por Supuesto Que Creo Que El Espíritu De Dios Es Dios Y Jesús Es Dios Y Todo Ese Es Otro Tema Pero El Punto Aquí Era Y Nadie Puede Venir A Mi Si El Mismo Padre No Le Trajere Y Nadie Se Va A Poder Arrepentir Si El Espíritu Santo No Le Redargulle De Pecado Miente El Diablo Cuando Te Dice Que Necesitas Un Hombre Para A Dios El Único Hombre Que Necesitas Para A A Dios Es Jesucristo Hombre Primera De Timoteo Dos Cinco Mañana Seguimos Con El Tema Dios Te Bendiga or La Nueva La Plata Da De De D ribs